¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, otra vez. Y esta vez os presentamos a nuestro hermano Arnaud Fabian. ¡Gracias! Y vamos a hacer, porque le hacía mucha ilusión hacerlo, y a mi hermano no le ha dado ilusión. Tengo unas ganas enormes de hacer este challenge tan... Y vamos a hacer el... ¡Degustativo! Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Ahora vamos a coger cada uno, va a coger uno. ¡Estoy morir! Hemos cogido cada uno, hemos cogido estos beans de garajeas. Y yo tengo la mierda, me la voy a comer yo. La mierda. ¡Huevo empodrido! ¡Ahhh! Los boxeos son randommente assortados, y no puede contener cada sabor. Puede que no haya, no haya todos los... 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 ¡Los gustos! Los gustos. Párate, porque lo vas a escupir. No, 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 no. Es que yo sí que me voy a llamar con esto. No, no. Veo hasta saliva en el otro. Te quedas como en una. Muérdelo. Yo me lo he puesto en la boca, te lo tienes que poner en la boca. ¡Ulora! Te lo tienes que poner en la boca. ¡Mente tal! ¡Muérdelo, muérdelo! Es que... Es que... No sé qué te gusta. ¿La mierda está buena o está mala? Muérdelo más, más. Muérdelo mierda. Más, más. De que no explotan sus labores si no los muertes. Si se asusta mierda... Si se asusta mierda... ¡Hace olor a mierda! ¡Mierda! Tiene gusto bastante normal. A ver, tirame el aliento. ¡Oh! ¡Hace olor a mierda! ¡Vamos! ¡Tapudó! ¡Qué Dios! ¡Papudó! ¡No! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Huele muy mal. Pues está bueno, eh. ¡A café! ¡Tiene gusto a café! ¡En mí no me ha dado café! ¡Uff! ¡El que alguien ha hecho! ¡En mí es la mierda! ¡No, de verdad! ¡Pero no es que sea el tuyo! ¡Que te acabas de comer! ¡Que no me lo voy a dejar! ¡Guau! ¿A qué haces? ¿A qué le pensé? ¡Papudó! ¡Pudrido! Lo siento. ¡Venga, va! ¡No puedo comérmelo! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Tienes que morder! ¡No lo escupesis! ¡Qué gusto tiene! ¡Pica! ¡Que te están trancadas, padre! ¡Arnau, tira! ¡Que te están trancadas! ¡Muérdelo! ¡Que no te la empaci! ¡Que el otro! ¡Que te la empaci! ¡Que el otro! ¡Que el otro! ¡Em pasa tu veu a agua! ¡Tiene! ¡No, porque es que es... ¡Es que te la empaci! ¡Creo que el tuyo es de Black Pepper! ¡Yo creo! ¡No sé si es Black Pepper o es la mierda! ¡Ay, salchicha! ¡Ay, no, no! ¡Dame! ¡Salchicha, pues sí! ¡Ah, qué te dices! ¡O mierda! ¡Mierda! ¡Pues potser es la mierda! ¡Venga, vamos! ¡La boca! ¡Ay! ¡Qué es! ¡Qué asco! ¡No! ¡Me vas a hacer mossegar! ¡Pero que picaba! ¡Y tenía un buen gusto! ¡Es canela! ¡Era gusta canela! ¡No, no! ¡En castellano! ¡Es mierda! ¡Me ha tocado moco! ¡Vale, vale! ¡Has comido moco, vale! ¡A ver! ¡A mí me va a tocar comer la de salchicha! Que tenía Javi que decía que era mierda. ¡Voy a probar, eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me he hecho comien! ¡No me he hecho comien! ¡Y salchicha! ¡Tiene gusto a Frankfurt! ¡Es que me tocó a mi era la mierda! ¡No! ¡Era Frankfurt! ¡Y el tuyo es que tiene gusto ahora! ¡A Frankfurt! ¡Pues entonces el que me tocaba a mí no era el de Frankfurt! ¡Era de Frankfurt porque lo he olido y tenía gusto a Frankfurt! ¡De pequeño me comían los mocos, así que! ¿Qué? ¡De gusto a Mox! ¡Mmm! ¡Qué gusto tiene! ¿Ya que? ¿Sabes? Porque es que... ¡Te has entrado en una alcalde y go! Es que cuando lo tiras te... ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Le da igual! ¡Como si es de la cosa más buena del mundo! ¡Me da asco! ¡Súper igualmente! En los comentarios... Le dije en los comentarios... Y ella me respondió... Que hagan el preguntas y como las me dijo... ¡Guay! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos! ¡Pero lo vamos a hacer! ¡Jajaja! ¡Qué malos vos sois! ¡Venga! ¡Melo como! Es canela... Es canela... Es canela... Es canela... Es canela... No... Es que eso me hace hasta cara de asco... No me hagan esta cara de asco... Es canela... ¡Ah! ¡Qué asco! Pues no tiene gusto a la canela... No, tiene gusto a manzana... ¡Vomito! ¡Le tocó vomito! ¡Vomito! ¡Vomito! Va... Saca tú... Cuando hay tres de vomito... Uno para cada uno... ¡Jajaja! ¡Sopa! ¡Te ha tocado sopa! No... ¡Jabón! ¡Sup! ¿Qué es jabón? Es que... ¡Puedo cambiar! ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¡No! Es que es huevo bonito... ¡Cambia! ¡Cambia! No... ¡Está muy buena! ¡Yo no me quiero comer el jabón! ¡Tengo vomito! ¿Probo yo primero? ¿O qué? Pero... Te voy a dejar la mitad para ti... ¡Mierda! Me ha tocado blackberry... Yo tengo vomito... Voy a probar el vomito... ¿Vale? Venga, va... ¡Muy bien! ¡Toma! ¡No, no! ¡Me queda! ¡Jabón! No puedo probar eso... Te vomitará... ¿Qué más les buscan? Tiene el mismo gusto que a hierbas... ¡Pero sí! Es que no tiene gusto el vomito... Es imposible que le queden a gusto el vomito... Tiene gusto extraño... Pero... Se puede comer... Pero las de España sí que lo hacen... Como si fuera... Como si fuera... Si fuera vomito... Yo no puedo estar teniendo embarcada... Si no es muy bueno... ¿Cata pica? ¡PICA! ¡Mucho! ¡Mucho! Bueno... ¿Quieres agua? ¿El listo de turno? ¿La queda tu cara, Tara? No lo sé... Si es el cherry o el cinnamon... Cinnamon... Venga, va... No te gracia... El cinnamon... No, Judy... Nos vamos a cenar ahora mismo... He dicho todo el vídeo que esto es asqueroso... No me vais a ver nunca más en la vida comer esto... ¡Quiero hacer una cosa! Un montón de likes para que se coma todas las manos... Sí... Como más likes... Javi va a hacer un vídeo grabado... Comiéndose todos a la vez... Los más malos... Votaciones... Y también estaré yo... También estaré yo... Bueno... Votaciones para vídeo... Votaciones... Yo voto... Voto... ¡Voy a dar likes! ¡Tenemos dos likes! Hashtag... Javi vomita... Hashtag... No, no... He pasado muy mal rato... No me has añadido... Pero es que... Pero bueno... Si pasamos más rato... Pues no... Pero si llegamos a los mil likes... Pues lo hace... Pero como no vamos a llegar... Como había dicho él... ¡Adeu! ¡Fins aviar!